Hola amigos de Youtube aquí es Pipechd, nuevo video para el canal y hoy estamos nuevamente acá, si como les prometí voy a subir video cada dos días, sinceramente no puedo subir video todos los días porque me voy a terminar cansando como siempre el video de ayer fue recontra, pero recontra, apoyado, tuvo 40 likes creo que tiene en este momento casi 150 visitas, yo no me esperaba eso, yo esperaba algo muchísimo menor porque estuve como 3 semanas sin subir video, estuve subiendo GTA, no sabía que subir y yo dije wow, que buen apoyo, muchísimas gracias a todos los del grupo, ya sea el grupo de Rekers y el otro grupo que tenemos de Youtubers, un saludo para todos ustedes y bueno, en este tiempo que estuve en activo salieron bastantes cosas primero salió el trailer del Call of Duty de este año del WW2, World at War 2 creo que es, algo así, no es lo mismo que el anterior World at War que es el de, que salió después de Code 4 no es el mismo porque lo desarrolla la empresa que hizo Advanced Warfare y eso me trae muchísimos recuerdos porque Advanced Warfare es uno de los juegos que más me gustó y que más me llamó la atención ¿por qué? porque era en el que mejor jugaba en el título del video vamos a ver mi opinión sobre el nuevo Call of Duty y a su vez, cuál es mi favorito vamos a empezar con la opinión me encanta, a mí me encanta que vuelvan a las raíces de Call of Duty igual no sé si va a llegar a cansar en un momento pero a mí me encanta volver a eso porque desde Black Ops 2 no tengo un juego así y ¡ay! ya quiero que salga ya quiero que salga y probar las armas, probar todo y bueno, pasemos con mi opinión sobre mi Call of Duty preferido el Advanced Warfare fue el juego que mejor jugué que mejor me sentí, que mejor me iba y fue al juego que menos horas le dediqué si vemos, tendrá 3, 4 días, 5 días como muchos jugados pero en alguien que mejor jugaba y me lo decían un montón de suscriptores que bien jugás a este Call of Duty porque me había acostumbrado al movimiento y fue en el que mejor jugué por ejemplo, Black Ops 2 fue mi primer Call of Duty pero yo empecé a jugar 2 años después al online porque no sabía una historia bastante larga pero en ese juego no era muy bueno me costaba muchísimo sacarme las rachas me sacaba un lodestar cada 40 años o sea, se me complicaba muchísimo y en el juego que mi juego favorito es el Black Ops 3 pero ¿qué pasó con Black Ops 3? no tengo el mismo nivel que en el Advanced o sea, me saco rachas tuve una época que me sacaba partidas de más de 50 bajas que me sacaba los raps que me sacaba todo pero tuve épocas que no me sacaba nada que tenía que ponerme rachas bajas para sacármelas y el movimiento más o menos lo llevaba cuando me puse a jugar las partiditas competitivas competitivas, no son competitivas de verdad con amigos, ahí sí me ponían las pilas y salía bastante bien en las partidas tenía buena precisión y todo pero mis suscriptores se dan cuenta que jugaba muchísimo mejor al Advanced que al Black Ops 3 entonces, ¿cuál es tu juego preferido? obviamente, mi juego preferido es Black Ops 3 tengo nostalgia con Black Ops 2 porque fue mi primer Call of Duty y por Advanced que fue mi primer Call of Duty de Play 4 y fue en el que mejor jugué o sea me gusta muchísimo Black Ops 3 pero también me gusta mucho Advanced y Black Ops 2 esos son los tres juegos que más me gustaron después modo Warfare y todo eso no me llegaron a convencer tanto porque tampoco era la época que yo grababa videos para YouTube y que le enfocaba bastante tiempo a esos juegos y bueno, en conclusión este video les quería contar esto que me pasaba de cuál es mi juego favorito que sentía con cada juego y decirles que estoy muy, pero muy feliz de que vuelva a las raíces Call of Duty y ya quiero que salga ese juego porque la va a romper en YouTube dicen que no se va a poder monetizar a mí no me importa a mí me importa subirlo total no gano nada con YouTube y bueno espero que les guste más la actividad del canal a mí me encanta subir videos pero bueno estaba medio ahí que podía subir que no me pusieron en los comentarios que era porque yo había empezado el colegio y que ya había dejado cinco veces en realidad dejé tres veces YouTube dos fue porque estaba cansado de YouTube y por el colegio y esta porque no me gusta el contenido actualmente de YouTube y entre aquí va muy mal no se valoraba este contenido y bueno yo me voy a quedar con mi contenido que es el de siempre de grabar partiditas comentarlas y contestarles todos los comentarios nos vemos chau